El presidente Fernando Lugo visitará Washington con motivo de la reunión de la Organización de Estados Americanos. Él mismo tiene la finalidad de dar una solución al conflicto en Honduras, según expresiones del canciller nacional. Nosotros vamos fundamentalmente para asistir a la continuación de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, que en su primera parte se había realizado el pasado martes y que hoy tiene que recibir el informe de las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general, el señor Insulza, y de acuerdo a eso tomar la determinación de acorde a lo establecido por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. La coñata señaló que Paraguay apoya la vuelta de Juan Manuel Zelaya al frente del país centroamericano, al tiempo de afirmar que estudiarán las sanciones que se debería aplicar en el caso. Y también se han tomado, no se olviden ustedes, medidas bilaterales de varios países que han restringido su actividad económica y comercial con Honduras, o en el caso de Estados Unidos inclusive un asesoramiento al área de defensa que era muy tradicional entre Estados Unidos y Honduras.